Mucha atención al siguiente dato. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en las últimas horas advirtió este jueves que Moscú puede gestionar o nacionalizar los activos de las empresas extranjeras que están abandonando, cesando sus operaciones en Rusia. O según el presidente de la federación, abandonando el país, como represalia a la invasión o operación militar especial que están llevando a cabo las tropas rusas en Ucrania. El mandatario ha destacado que el país puede gestionar los activos de las empresas extranjeras que abandonan Rusia. Dentro de esa reunión, el ministro de Finanzas ha señalado que su prioridad es estabilizar el sistema financiero. Para ello, desde su ministerio ya ha limitado la salida de capitales. El ministerio de Economía ruso prepara una serie de medidas para persuadir las empresas de retornar sus operaciones o se van a enfrentar incluso a las posibles nacionalizaciones. Los que van a cerrar la producción en Rusia necesitan actuar decididamente y de ninguna manera lo vamos a permitir que hagan daño a los proveedores locales, a los proveedores rusos. Algunos accesorios se necesitan materiales. Entonces, como he propuesto o ha propuesto el primer ministro de introducir el control externo y luego transferir estas empresas a aquellas personas que quieran trabajar con instrumentos legales de mercado, suficientes herramientas. Aquí no hay arbitrariedad sin necesidad de permiso. Las agencias rusas dicen que durante una reunión con miembros del gobierno, el mandatario ruso dijo estar dispuesto a colaborar con todos los socios extranjeros que así lo deseen, puesto que los derechos de los inversionistas y colegas extranjeros que pertenecen y laboran en Rusia serán protegidos de manera confiable. Sin embargo, también pidió el gobierno que no pierdan de vista la problemática y que ante los cierres de las fábricas de producción deben de actuar con decisión. Así como ha sugerido el presidente del gobierno, tendrán que introducir una gestión externa y luego transferir estas empresas a los que quieran trabajarlas. Según Putin, hay suficientes instrumentos legales por parte del mandatario ruso que también ha dicho sobre la salida o cese de operaciones en Rusia de las empresas extranjeras de bienes y servicios pertenecientes a diversos sectores que también dentro de las mismas llamadas que está haciendo Putin dio a conocer que dejará de exportar también fertilizantes a los países que ha catalogado como hostiles. Rusia y Rusia son algunos de los mayores proveedores de fertilizantes minerales. Si continúan creando los problemas para la financiación y la logística de la entrega de nuestros productos, los precios subirán. Y esto afectará el producto final, los productos alimenticios. Y los precios allí en Estados Unidos y en Europa están aumentando, pero no es nuestra culpa, es el resultado de sus propios errores de cálculo, no hay nada que culparnos. Ya están tratando a toda costa de llegar a un acuerdo con los países contra los que ellos mismos han impuesto restricciones ilegítimas. Y están listos para hacer las pases con Irán y firmar de inmediato todos los documentos. Y con Venezuela, fueron a Venezuela a negociar. Recordemos que hay productos agrícolas, Rusia es uno de los principales proveedores de estos productos a nivel internacional. Es uno de los fuertes del comercio de Rusia y desde el Kremlin, pues están advirtiendo de las graves consecuencias para la agricultura mundial. Que denuncian, los precios van a seguir subiendo en represalia a las sanciones impuestas por Occidente. En cuanto a nuestros problemas económicos, nos estamos enfrentando a ellos. Hemos afrontado dificultades en toda nuestra historia. Cuando estas dificultades surgieron, pero esta vez puedo asegurarles que saldremos de esta crisis. Con una mentalidad completamente revitalizada. Y más sana. No nos haremos ilusiones de que Occidente pueda ser un socio fiable. No nos haremos ilusiones de que cuando Occidente habla de sus valores, cree en sus conjuros. Y no nos haremos ilusiones de que Occidente no traicionará en cualquier momento. Traicionará a cualquiera y traicionará sus propios valores. Ojo al dato que es importante destacarlo sobre la lista de la cual Rusia prohíbe exportar de los que se desprenden más de 200 productos. Entre los que encontramos material agrícola, equipo de telecomunicaciones, equipos eléctricos, tecnológicos, equipamiento médico, automóviles y piezas. Dentro de esta lista se encuentran también productos forestales. Que hagan lo que quieran. Si dejan de comprar gas y petróleo, nuestro jefe de energía, Alexander Novak, ha hablado, ha dicho que no vamos a convencer a ellos que compren nuestro gas y petróleo. Si quieren reemplazarlo, que lo hagan. Nosotros tenemos mercados. Son más de 149 empresas que han anunciado el cese de las operaciones en Rusia y que se exponen a sanciones si dejan de operar por parte del gobierno ruso. Advirtiéndoles de nacionalizarlas y entregarlas a personas que sí quieran trabajar como represalia a las sanciones impuestas por Occidente. Además, Vladimir Putin decidió en las últimas horas retirar al país eslavo del Consejo de Europa. Según RT, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo este jueves que Moscú dejará de participar en el Consejo de Europa, aseverando que los países de la Unión Europea y la OTAN abusan de su mayoría absoluta en el Comité de Ministros del Consejo de Europa, continuando con la política de destrucción de esta organización y del espacio humanitario y jurídico común en Europa. De acuerdo a lo que dijo la Cancillería, el curso de los acontecimientos se vuelve irreversible, por lo que Rusia no tiene la intención de tolerar estas acciones subversivas llevadas a cabo por el Occidente colectivo, en línea con la imposición de un orden basado en reglas para reemplazar el derecho internacional que está siendo pisoteado por Estados Unidos y sus satélites. Según el Kremlin, Rusia no participará en la transformación por parte de los miembros de la OTAN y la Unión Europea, que lo sigue obedientemente de la organización europea más antigua en otra plataforma de hechizos sobre la superioridad occidental y el narcisismo. Como agregó, el ministerio que disfruten de su interrelación sin Rusia, aseveró. El presidente de Estados Unidos por su parte, Joe Biden, este jueves explicó este jueves que la inflación en el país por el aumento de los precios se generó como consecuencia de la operación militar rusa en Ucrania. Un gran contribuyente de la inflación en este mes fue un aumento en los precios del gas y la energía a medida que los mercados reaccionaron a las acciones agresivas de Putin, publicó el mandatario en Twitter. Ante esta situación, Biden prometió tomar medidas para aliviar los daños de la población. Sé que los precios más altos afectan el presupuesto de una familia. Por eso lucho, para reducir los precios cotidianos que están exprimiendo los estadounidenses. Horas antes, el mandatario también expuso en una declaración los métodos que planea utilizar para alcanzar ese objetivo. Incluye la liberación de 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas, el aumento de inversiones en la industria estadounidense y la promoción de la competencia en el mercado local. Así mismo señaló que aboga por un plan para reducir el costo de los productos esenciales como medicamentos, recetados y energía, pero que todavía requiere también la aprobación del Congreso. Por otra parte, el Congreso británico en las últimas horas decidió congelar los activos del dueño del Chelsea, Roman Abramovich, y se habla de una fortuna. Según estadísticas de medios internacionales, que supera los 11 mil millones de euros, quedarán prohibidos los viajes al Reino Unido para Abramovich, y también las restricciones se suman el impedimento de poder realizar alguna negociación o transacción con ciudadanos británicos. Significa que no podrá vender el club de fútbol como ya lo había anunciado, ni tampoco poder hacer fichajes. En breve, más información aquí en Noticias de Última Hora.